¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esta nueva serie de Darkest Dungeon. Del juego que, para los que ya me siguen en Twitch hace rato, del juego que ya hace mucho tiempo que no comienzo y no lo puedo terminar. Y eso que la última vez que lo jugamos avanzamos muchísimo. Pero en fin, esto va a ser de tercer videos cortos, lo posible en menos de media hora o menos de una más borra. Por vez, ¿no? En la cual le vamos a intentar ir avanzando de a poco para ver si podemos llegar hasta el final y logramos completar esto que es un juegazo. Además está a decir que si quieren formar parte de este escuadrón, de lo que es esta compañía, digamos, siempre que haya disponibles, tengan en los comentarios el personaje que quieren ser, los colores que quieren tener y serán agregados, digamos. Como así también, sus consejos y sugerencias a la hora de jugar, porque ya saben, este juego no es para nada fácil. No es para nada fácil. Es muy estresante. Bueno, el nivel de dificultad que lo vamos a jugar va a ser en oscuro. Vamos a jugar en su dificultad intermedia, digamos, básicamente. Y un detalle, solamente dos personajes van a conservar sus nombres originales. Solamente dos personajes, Dismas y Reynaud. A ver si puedo sacar el logro de llegar a la final con Dismas y Reynaud. En fin, sin más nada que agregar, los dejo con el video de la intro y el video del inicio de la campaña. Sé feliz. Y por otro lado, los Dismas y Reynaud. Yo he pensado en todos los esfuerzos hacia la excavación y recuperación de los secretos longos. Exhaustionando lo que quedó de nuestra fortuna familia. Los trabajadores de trabajo y los cobertadores de la cobertura. Finalmente, en las paredes de la caja bajo las fundaciones más bajas, se despejó este puerto del portal antediluvio. Nuestro paso despejó la tierra anciana, pero nos estábamos en el mundo de la muerte y de la locura. En el final, yo solo, lloré y llorando a las arcadas de la antigüedad. Hasta que la consciencia me falló. ¿Recuerdas nuestra casa venerosa? En el final, en el final, es un abominado. Te pregunto, vuelve a la casa, lloré su origen, y entregamos nuestra familia de las ravenosas, llorando, de la caja oscura. La escala de la oscuridad de la oscuridad llegas a la vieja vaga se desvanece con una llamada preocupante, una sugestión de serpente por el país corrupto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reinau, el cruzado y Dismas, el bandolero Así que, bueno, sin más vueltas Empecemos porque es este, quizá, tutorial Elijo una sala del destino Muy bien Empezamos con el 3 Primer enemigo, un forajido asesino Perfecto Ven abierta Sí, toma Un panchi Tienes la borraje de dos puntos Y un buen manchetazo en la frente Evadido Empezamos con Las evasiones y esos Me olvidé Y esos efectos tan agradables Ya sabrosos Tú has encontrado 25 de oro Muy bien El oro genera subornos Con tus imperios E incita el asesinato Perfecto Ven abierta Un modo de comida Y un 5 de oro por lo pronto Entramos en una pequeña tienda A ver si tenemos suerte Bien Esto es lo que hay 100 de oro Y zafiros Que valen 1.000 monedas No es tan agradable Me acuerdo que genera ese curio Hay algo negativo que genera Que es, a veces, peor Más probabilidad de algo negativo Que algo positivo Bien Tenemos un forajido En elijo era Este Vamos a intentar eliminar el de atrás Bien 9 A ver si Reinau Puede Atordir a este muchacho Si señores Bien evadido Atordido potenciado Ahora si hay que eliminarlo Del fondo Porque si no Bueno Y vos Empiezas a encargarte Del forajido Si dijo Lo gigante este Bien Dismas No me fallas Muy bien Bien Dispara que me rota De abendido Ahora si A darle Una sorca a este Con toda la bronca 2 puntos de Borragia 10 de daño Pequeño látigo Cosa que no se olvide Le dio 3 Más que nada Y Chau Vicente de oro Antorcha Ventana luz Y un retrato pintado Y la mazmorra Completada Pero conseguí Proventura A ver si tenemos suerte De abrir esto Y encontrar algo Interesante 1, 2, 3 Y ya tiene una trampa Por suerte No pasó a mayores A ver si Nos vamos Victoria 2240 Tesoro Una Un cuadrito Modern Right now Tenemos Evanescente Muy enfermo Ya Menos 2 de velocidad Menos 5 de base Y dismas Movimiento natural Más 5 de precisión Para un bandido Eso es Espectacularmente Espectacular Necesitas oro Vende los avalorios Que no necesites Directamente Desde el inventario De avalorios Voy Todavía no hay Ningún avalorio O sea Estamos totalmente En pelotas Bienvenidos a casa Así que es Una Perfecto Hola Feudo Oscuro Una vez más Y tu larga Lista de objetivos A cumplir Bien Registro de actividad Semana 1 Ruinas Se han deslocado Las ruinas Visma tiene Nivel 1 Tiene Nivel 1 De aprendiz De bandolero Y Reinao Tiene nivel 1 De aprendiz Usado Perfecto Muy bien Está todo Completamente Destruzado De media diligencia Para reclutarnos Nuevos reclutas Con sus Puntitos Para decorar A ver Vamos a meter A los dos nuevos Que tenemos Tenemos Un medico la piste Y una A batista Bestal Y una bestal A batista A batista Bien Y una bestal curadora Y metedor de veneno Bien Tenemos Dismos con hemorragia Y Lintbait con veneno Perfecto Perfecto Tenemos rediligencia Capable para aumentar Ya El numerito De Muchachos Sanatorio Está cerrado El cementerio Donde voy a meter Gente a lo largo De este periplo Bueno Vamos a hacer Que muestre Todo Ya Memoria de los ancestros Y el carro Él no va Él Básicamente El carro Que jamás No hay pelota Vamos a agregarle Nomás Ya que tenemos Nos va a salir Cuatro emblemas Y tres Escrituras Vamos a agregarle Una red de diligencia Perfecto Esto quiere decir Que Ahora Vamos a aumentar El número de héroes Disponible a tres Va a haber tres En la próxima semana Mientras que Esto va a aumentar También la formación Todavía no Porque Diez Tengo cuatro Va a aumentar Perfecto Vamos a dar Muchas vueltas Quédale acá Vamos a comenzar Bien Tenemos Las ruinas Nada más Para ir a visitar Bueno Tenemos Para ir a hacer Una ruina Ponte a prueba En el demente reino En los ancestros caídos Estudia como han invadido El reino Las lecturas Pero no a dónde Es demasiado Tenemos que poner Un 90% de la sala Es corta Y nos va a dar Como recompensa Tres mil de oro Cuatro emblemas Y Esto Que me va a servir Para el médico A la peste No No, no Porque tenemos 20 resistencia A la infección Menos de elevación Bueno Me va a servir Para un leproso Para un tanque Bueno Vamos así Conformado Como estamos Nomás Sospechosos Habituales La formación El cruzado El hendido El médico La peste Y la bestal Estaba por decir A ver Acá en las ruinas Me va a venir bien El cruzado Porque acá hay muchos Un tipo de enemigos Impíos creo que son Que este va a tener Mucha fuerza Y el veneno Del médico La peste Porque La hemorragia Del bandido Va a ser Al pedo Es corta Es corta La mazmorra Es corta Así que vamos a llevar Vamos a llevar De comida Vamos a llevar 8 Vamos a llevar De comida Vamos a llevar Unas palas Por las budas No hay mucho Antiveneno Acá Bueno Lleva 2 Por las budas Hemorragia Sí Este Por si hay un Curio Con el hidractuar Llave por los cofres Y algún que otro Curio que aparezca Ya tengo 2 Agua bendita Y vamos a llevar 100 torchitas Como para no Sufrir tanto estrés Aunque me necesita Mantenerle A un nivel De que tampoco O sea A un nivel Medio de luz O sea Que me dé más loot 8 En torcitas Y bueno Vamos a 10 Está Es corta La mazmorra Así que tampoco Me hace falta tanto Perfecto Primero la mazmorra En las ruinas Vamos muchachos Tuqui Ok Venga su antorcha Antorcha sin quemar Tenemos 11 Antorchas Vieron Acá Vamos a dejarlo Que baje Más menos de 75 Entonces tenemos Aunque bueno Tiene que ser menos 50 Para que me dé más loot No tenés esto Para producir Hemorragia Esto es para potenciar Los compañeros Y esto es para Turcudir Vamos a potenciar Esto Aunque bueno La potencia Debería que haberse Le ha dado a Dixmas Más que a Un reino Voy a meter un tiro Vamos acá Este ataque Hace morraje Así que no me sigo Aturdimiento Si tenemos suerte Ah bueno Voy a tratar de eliminarlo Con suerte Señores 18 Daño Primero combate Exitoso 150 De oro Esta expedición Al menos promesa Suceso Hay una caja Afortunidad Hace mucho tiempo En el hijo suelo De piedra Se desconoce Su contenido Está abierta Si tenemos suerte Bien Pala Una llave Y dos escrituras Vamos pagando El feudo Perfecto La primera pala De un cielo Pero el primer obstáculo Que encontramos acá Vamos a dejarle Que quede En menos 50 Así que nos saca Bastante Loot Aunque Obviamente Siempre y cuando El estrés No empieza a jugar Una mala pasada Por la ambición O sea Cosa que nos comemos Más estrés En Si Hay que Hay que Trabajar con esta muchacha Para que no nos moleste Veneno Me gusta Mucho veneno Al fondo Cuatro Y dos Le vas a meter un tiro O sea Que quede Cuatro Ocho Tiene cinco Cuatro Ajá Aturdida Cuatro daño En el aturdimiento Y después En la presión Se muere Perfecto Listo Tenemos Eliminada La La El encargo Que nos mete estrés Matamos Otro jugo Perfecto Ahí Es que tan lindo Cuando va así Después empieza a complicar El tiempo Tomada Chito Vamos a meterle Otro acá Bien A ver si juega La Vestal Juegan así Vamos a hacer tiempo Vamos a hacer tiempo No más que juegue la Vestal Para curar Al medito La Vestal No Este Acá Un poquito Curación Y Mete Lo Que Broca Bueno 150 de oro Un retrato Y Citrilo Amarillo Como la esperanza Desvaneciéndose Vale 250 de oro Me vale esto Para vender A ver Vamos acá arriba Bueno Espero tampoco Viajar Que caiga Tanto la luz Que se me tenga Minus en cuenta Siempre Se van a dejar No perder sangre ¿Verdad? ¿Verdad? Lo que hace La maldición Carnecín Para ir atajándola Muy bien Ay Qué buena Desarmada Qué hermosa Desarmada Que me metieron En el equipo Comido Lo potencia menos A ver Si le comete Un buen daño Ok Esto arrancó Bien Muy bien El desorden Que me acaban De meterlo El desorden Que me acaban De meter Fue Muy mal Bien A tu estuñame Ahora tienes que Que quede Inhabilitado Reinau Empezas a acercarte Bien Bien A ver si le cometes Bien Buen tiro Y más Vos Bueno Voy a empezar A vengarte De tus enemigos Tomá Tu hemorragia Perfecto Ahora sí Tira Tira Esa Muy buena Curazón Reinau Vamos con paciencia Perfecto Vamos a tirar Otro Buffo Acá Y ahora sí A ver En este tiro Sí señores Un combo este Bandolero Médico de la peste Dos de daño Hemorragia Y bueno Aprovechamos A curar Cinco para arriba El machetazo Que estamos esperando Sangre El reclamo es implacable El deseo irresistible Solo la sangre Puedes hacer Mi sed Después tenemos Jade Puedes hacer 35 monedas Páginas de diario Y 25 De Como si podemos juntar Varias paginitas de diario Esta la verdad Que es el gran drama Que esa paginita A veces uno La prescinde Al lado de otros Materiales Que van necesitando A ver Ah vos tenés Tres puntos No Ay que macana Que acabo de hacer Lo usé con el Estaba abierto Justo el curio Saca la hemorragia Y Esto es todo de daño Listo Perfecto ¿Qué vamos a hacer? Ya Bueno Está al lugar seguro Así que Seguro que algo Vamos a tener que tirar Ah Bien Comidita De hecho se lo pasó Perfecto Perfecto 52 Ahí va Si que es Ni la grisa Ni la Ni la Ni la Ni la Ni la No ha10 Ni la Va a historical Machila Gotine Gotine Bien Ya Va a tirar La Ujade Esto Onix Pregunta monedas Y devastating Venga Onix Y decís company Coman Paranca Paranga Aquí hay comida Internet Internet Bueno, última sala. Como no va la suerte por acá. Las palas vienen perfectas. Bueno, patrulla final. Tenemos un cortesano ocio. Mi primera víctima. Ya le metí por las dudas. 18 de estrés me metió. Por si las dudas que salen. Aquí van. 7. Bien, bien, bien. Bueno, mucha pesta al fondo, por favor. 4 de daño. Listo, eliminado. Que querido eliminar. Qué hermoso sopapo. Mantente de reinado ahí. Eso, porque estoy... Ah, el golpe es tu. Creo que lo mando para atrás. Bueno, vamos a pegar una cura de acá. Bien. Refrigeramos un punto de vida. Bien. Y nos encargamos de eliminar. Listo. Aquí tenemos... Ah, genial, el fondo. Por lo menos que nada por el ballestero. Es 8 de daño. De 13 que tenés. Y saca un buen toco de vida. Toma 7. Listo. Te fuiste a tu casa, señor ballestero. Y la pelota. No sé si me convenía más una tuerdira a este esqueleto con escudo. Ese es el ataque. Ese era el ataque que estaba pensando. El golpecito de eso. Ah, habría que darle a mecha. Siguiente. El problema es que está en la opción que no lo llegas. Y vas a tener que darle con esto más. 5. 5. Y... A ver si lo aturdís. Bien, sí, señores. Te fuiste. Perfectísimo. 525 de oro. Onix de emblemas. Bueno. El oro no se puede sumar acá. Lo que vamos a hacer es... Vamos a... Estos emblemas. Vamos a tratar de llevar... Vamos a sacar nuestra... La grima medicinal que tenemos que usar. Seguimos en la aventura porque vamos a revisar este cofre. Que tiene... Otro cuadro. Y tiene 6 bustos que voy a llevar y voy a dejar las ventas. Perfecto. Ahora sí. Ya fuimos. Muy bien. Recompensa en la misión. Sacamos 4575 de oro. 6 bustos. 2 bolios. 2 escrituras. Y 4 emblemas. Y 3000 de... Y bueno. Y este es el premio de Jack y Taboda. Este era el avalorio que nos dieron. Filacteria de infección. Bueno. Vamos a ver el tema de la... De sus... Consecuencias. Que era un tono nivel 1. Reinau. Dispuesto. Va a tener más 20 de precisión. Más 25 de daño. Y más 5 de crítico. Siempre la primera ronda. Dismas. Bueno. Tenías una... Un rasgo negativo. Tiro desviado. Minus 5 de crítico. De habilidad de distancia. Es horrible para vos. Esto es horrible para vos. Porque Dismas justamente necesita tener tiro a la distancia. Necesitas precisión. Y equilibrado. Y bueno. Tener equilibrado. Está bueno porque... Aunque... Bueno. Qué sé yo. Él se puede acomodar bastante fácil. O sea. Extenuado. Esto es... Menos de 10 de daño. Si los puntos de sangre están por bajo el 50%. Bueno. Decir que no sos tan de melee. Tampoco no te jode tanto. O me dedico a lo que este. Y... La Vestal. Y se enteró. Perfecto. Banners fly. Y los colegios están en la lista. Un circo ambulante ha llegado a la afuera de la ciudad. Treciendo consigo toda clase de deportes vulgares. Perfecto. Esto es el... Entra en la pista de esta semana para aligar 10 puntos de esfuerzo a todos los héroes. Capaz que lo haga ahora de manera offline para tener alguna ayudita. Gente. Pero bueno. Esta fue la primera mazmorra de esta nueva serie del Darkest Dungeon que vamos a empezar a jugar. Si les gusta. Ya saben. Dejen ese like. Compartan. Suscríbanse al canal. Y... Más que nada. Si quieren poner un personaje con su nombre. Quieren formar parte de lo que es este feudo. Tienen que en comentarios el... Bueno. Qué personaje quieren. Ya saben. Pueden elegir un bandido. Médico de la peste. Una Vestal. Un cruzado. Cuando tenés después el maestro canino. El bufón. Googleense los nombres. Los personajes del Darkest Dungeon. Y dicen. O si no dicen. Dame un nombre. No importa cuándo. Y así van formando parte de esto. Vamos a intentar hacer así una mazmorra. Por... Por video. Si no se hace tan largo. Tan tedioso. Y... Bueno. Son videos más... Eh... Cortitos y llevaderos. Levanten un abrazo. Cuídense mucho. Y hasta. Chau. 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 Gracias.